Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy como ven en el titulo, si como ven en el titulo vamos a hacer la bandera dominicana Ya por fin ha llegado el dia y lo vamos a hacer Este, ustedes quizás se están preguntando De porque mi fondo esta tan inatractivo Y es que aqui detras donde ven esta cortina Tengo una sorpresa para ustedes Y es que quiero poner los nombres de todos, todos, todos sus nombres los quiero poner Alla atrás, todo lo que quieran Voy a tratar de llenar la pared Por eso es que estamos grabando ahora de este plano Así que es lo que remodelamos y todo eso Pueden ir y darse su vueltita y ver sus... Y ver los videos viejos y así también podrán estar activos Entonces pueden pasar por mis otros videos Que tengo muchisimos, son como 100 videos Que tambien les pueden gustar Otra cosa chicos que les quiero decir es que No olviden suscribirse al canal Miren cuanto ya ustedes son aqui Oh my god 1751 suscriptores No se cuanto sera ya para cuando suba este video Espero que lleguen muy prontito a los 2000 Vamos hoy a lo que venimos Que es hacer el video de la bandera dominicana Hoy si venimos bien preparados chicos Miren todos los perdones que compre para este video Hubo uno de ustedes, uno de ustedes de los suscriptores que me inscribió Me inscribió hace un rato a mi facebook Y me decía que quería que le regalaron aquí Yo me quedé como que Prepárense porque hoy va a ver un video super chido Y va a ver un video que va a ser un video que a ustedes les va a encantar Hoy vamos a hacer una épica bandera tricolor Espero que a ustedes les guste este video Espero que lo compartan muchisimo Y eso, asi la hago muy grande No van a poder aprender a hacerla tan grande Así que la tengo que hacer con un tamaño intermedio Para que puedan aprender Y... Estos son los materiales que vamos a usar para hacer este video Pendones Hilo de coser Para hacer el cuadro Y ensamblar la funda Una tijera Brochas Se puede hacer con la mano directamente Pero vamos a usar brochas Cola o... Pegamento blanco Papel crespen Asi le decimos a este papel Fundas De los colores que quieran Aqui tenemos tres colores Azul, rojo y blanco Que vamos a poder hacerla bien chidas Estos son todos los materiales que vamos a usar Para hacer la chichigua tricolor Paso numero uno Cortar los pendones Opa, eso es lo que hagan Cubre un soporte 90 Todas Lo que tenemos 3 Opa, lo que tiene que hacerla bien chidas Todas 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 ¡Gracias! Algo que me encanta de estos pendones es que no son rectos, son como medio varados, miren, lo correcto es que todo esté recto, pero creo que cuando es de en medio está un poquito como con barriga o varado, así como que es mucho mejor, y vuela mejor y hay menos posibilidades de que se vaya de lado o que se pandee. Lo que tenemos que hacer siempre es, como es una bandera y va a estar muy cargado, ¿verdad? el plástico, tenemos que hacer el medio un poquito fuerte, para que el chico también se mantenga fuerte, así que vamos a ponerle tres en el medio. Segundo paso hacia el cuadro. La rigor no se vea cabezona, lo seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos nuestro cuadro listo, ya tenemos el cuadro de la tricolor listo. Paso número tres. Sería algo útil también hacer solamente el triangulo y pegarlo aquí. Bueno chicos, aquí vamos a tener que obviar esta parte, solamente van a tener que ver y observar bien como coloco los papeles. La forma de como se colocan es triangular o la pueden poner de lado. No importa cual de los colores se pegue primero, así que en este caso yo pegue el blanco primero, luego pegue el azul y por último el rojo. Así que ustedes lo pueden pegar de la forma que quieran los colores. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es que todos los bordes estén bien pegados para luego poder aplicar el plástico transparente. Así que los dejo con el proceso. ¡Gracias! 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 Y ya así es como nos va quedando nuestra bandera. Bueno chicos, en resumen lo que tenemos que hacer es hacerle la forma del reloj en todas las partes. Como les decía, ven en algunos lugares va a haber que ponerle un poquito de papel extra porque el pegamento está haciendo que se rompa y este papel no es tan grueso, es un papel muy sencillo. Así que donde quiera que el papel se le extravíe, pueden usar más. Y así lo arreglan, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Y lo arreglamos de esa forma, así que ahora lo que vamos a hacer es a ponerle el plástico. Y bueno chicos, ya fue todo por el video, espero que les haya gustado, no olviden... Siempre comenten, recuerden, vamos a poner una dinámica para poder... El siguiente paso ahora es limpiar todo el plástico que resta, todo el plástico transparente, que ya ustedes saben como es. Y ya tenemos totalmente limpia. Y ahora nuestro siguiente paso es colocarle las aletas. Para ello tenemos fundas de colores roja y azul que va a hacer que la chica sea más chida. Así que vamos a seguir y... Bueno chicos, vamos a tener que dejar el video hasta aquí porque hemos perdido nuestro celular que era con lo que grabábamos. Y no podemos seguir grabando las aletas y todo lo que nos falta. Así que para el próximo video, que es la semana que viene, ya vamos a estar disponibles y vamos a tratar de subir la otra parte, acelerar las aletas y volarla al mismo tiempo. Así que espero que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse, darle mucho like, compartir y sobre todo... ¿Qué vamos a poner sobre todo? Comentar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. vuelta . ¡Suscríbete!